Música Porque la persona y la familia importan. Hoy traemos nuevos ejercicios para que puedas hacer en casa. El día de hoy pensé, ¿qué tenemos siempre en la casa? Tenemos una planta, ¿sí? Son seres vivos que debemos incluso enseñarle a los niños a cuidar. El día de hoy conseguí en mi casa esta pequeña planta, ¿sí? Generalmente siempre las abuelitas o las mamis crean este tipo de planta. Y los niños tienen siempre curiosidad de agarrar las plantas, de arrancar la hojita. Pero si ellos los miran, tener cuidado con ellos y de cuidarlas y de regarlas y de limpiarlas, van a imitar lo mismo. El día de hoy te invito a que tú invites a tu hijo a que te ayude a limpiar aquellas plantas que tengan una hoja gruesa, no una hoja delgada. Porque puede ser que sus manitas todavía no están maduras y puedan romper las hojas. Pero si tienes hojas como de este tamaño, sería una actividad ideal para que estés la quitaras con ellos. ¿Qué es lo que necesitamos? Un rociador con agua, ¿sí? Y pues en Montessori siempre hacemos muy estética las cosas. Yo tengo un limpiadorcito como una esponjita y es la que vamos a utilizar para quitarle el polvo. Vamos a observar lo que vamos a hacer. Si podemos ver, la hoja se le quita el polvo que tenía. Queda una esponjita. Este tipo de ejercicios le ayudan al niño a su motricidad fina. Y es muy importante que nosotros le enseñemos a él todos los movimientos precisos y exactos para que él haga lo mismo. No hagas los ejercicios rápidamente como asumiendo que él sabe qué hacer. Este es lento y preciso y con movimientos muy exactos. Cómo limpiar las plantas. Limpia 1, 2, 3, todas las que tengas en casa. Este va a divertir y también va a funcionar independientemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!